Después de conocer esta nueva intervención, iniciada el día de ayer en Celaya, por funcionarios estatales y municipales afiliados al PAN, con toda la cara de operación electoral, pedimos a las autoridades en la materia, investiguen a fondo el caso y actúen de manera firme. Y pedimos también al gobernador ponga a su gente en orden. Desde la sociedad no podemos permitir que el gobierno promueva de manera ventajosa a sus candidatos y menos con recursos de todos los guanajuatenses. Me parece que es tiempo que Diego Sinoe, quien tiene varios meses en campaña de diferentes formas, renuncie ya a la Secretaría y dé paso a otro funcionario que sí pueda atender cabalmente uno de los principales problemas de la entidad, la pobreza, que además representa el factor impulsor más relevante de la inseguridad y violencia que todos estamos padeciendo. Saludos. Saludos.